Desde la noche de este martes, el expresidente de la República, Elías Antonio Saca, duerme en una de las celdas del penal La Esperanza, conocido como Mariona. Junto a él, los otros seis detenidos acusados de corrupción. Entre ellos se encuentran Elmer Charleix, César Funes y Julio Rank. El traslado desde las Bartolinas de la División Antinarcóticos al penal de Mariona fue confirmado por el director de la Policía Nacional Civil, el cual se realizó en horas de la madrugada. Esta mañana a las seis y cuarto de la mañana ya estábamos entregando como Policía Nacional Civil en el centro penal de Mariona a los siete procesados en el caso donde uno de los involucrados es el expresidente Saca. A Saca y demás detenidos se les cuestiona el destino de más de 240 millones de dólares, fondos provenientes de la partida secreta de casa presidencial. En este momento esperan la fase de instrucción del proceso judicial. Hasta entonces permanecerán en un sector especial en Mariona, dijo el director de centros penales, en la misma zona donde se encuentran los cuatro acusados de ser clientes de una red de trata de menores de edad. Se habilitó un sector en Mariona, el sector número 9, en el cual están alojados además en este momento específico de los siete imputados que ingresaron este día los imputados del caso de remuneraciones por actos sexuales. Es decir, nosotros como sistema penitenciario debemos garantizar la integridad física en igualdad de condiciones, pero la integridad física de estas personas. La decisión de enviar a un penal a Tony Saca fue del juzgado cuarto de instrucción de San Salvador. En este momento se encuentra en un sector donde hay 14 celdas con una capacidad de cuatro reos cada una. Es responsabilidad nuestra, ya sea estén en la Bartolina de la Policía Nacional Civil o en cualquiera de los centros penitenciarios del país. De forma pues de que se han creado las condiciones necesarias para la seguridad y el resguardo debido que cumplan la medida ordenada por el juez, pero que también lo hagan en las condiciones de seguridad que todos los imputados requieren. Entre los delitos que les atribuye la Fiscalía son peculado, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero. Con imágenes de Enrique López, informó Raúl Hernández.